Hemos cambiado el foco este que alumbra directamente al Santísimo y cuando le hemos dado a Incienso ha aparecido ahí que estaba todo cubierto, muy bonito. Bueno, el humo siempre en la Biblia, las nubes, el humo, ha representado esa presencia de Dios porque es como un misterio que se ve y oculta a la vez. Como cuando uno va en carretera y tienes ahí una niebla, ves, pero a la vez hay como un misterio de que habrá más adelante, ¿no? Por eso, bueno, todo esto que nos ayude a rezar mejor, más que a quedarnos en ese humo, en ese incienso, que esto nos eleve el alma para acercarnos a Dios. Pues vamos a rezar con las lecturas de este domingo. Ya estamos en el domingo 33, con lo cual ya son lecturas muy apocalípticas todas, como ya a diario empiezan a hablar del final de los tiempos y de estas cosas. Y vamos a rezar con la primera lectura, que es del libro de Daniel, que ya sabéis que es un libro también, pues como el Apocalipsis, es un libro ahí muy simbólico, muy mistérico. Pues dice así la lectura de este domingo. Por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que se ocupa de los hijos de tu pueblo. Serán tiempos difíciles, como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza e ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Pues como veis es un libro muy simbólico, ¿verdad? Pues bueno, a ver si nos ayuda a rezar estas imágenes que presenta este texto de Daniel. Primero empieza diciendo, Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel Miguel. El arcángel que se ocupa de tu pueblo. Dice esta primera línea. Por aquel tiempo. ¿Cuándo será esto? No sé si alguna vez te has para pensarlo. ¿Cuándo será el final de los tiempos? Es una pregunta que se han hecho muchas generaciones. Oye, ¿cuándo llegará el final de los tiempos? En tiempo de los primeros cristianos, ¿verdad? San Pablo tiene que corregir a la gente, porque están muy obsesionadas con este final de los tiempos, porque creían que iba a ser ya mismo. Y entonces dejaban sus oficios y todo para prepararse para este final de los tiempos. ¿Cuándo será? Es algo que hay que preguntarse. Y también la de cada uno, ¿verdad? Porque el final de los tiempos no sé cuándo será. Pero ¿cuándo será mi final? Pues hay que prepararse, ¿verdad? ¿Angustia o esperanza? ¿Qué provoca en nosotros, verdad? Pensar en este final. ¿Angustia en el sentido de que queremos vivir todavía mucho más? ¿Nos falta hacer cosas? ¿Nos da miedo dejar a los seres queridos aquí en la Tierra? ¿O nos causa esperanza? De por fin encontrarnos contigo, Señor. De por fin disfrutar de la vida eterna. De por fin poder ayudar de un modo más pleno a los que tenemos aquí en la Tierra. ¿Por aquel tiempo? ¿Eh? ¿Eh? Serán tiempos difíciles, como no lo he sabido desde que hubo naciones hasta ahora. Al final de los tiempos, dice, serán tiempos difíciles. Cuando uno lee estas frases, hay mucha gente que las intenta interpretar y dice, ya está. Ahora estamos al final de los tiempos. Porque fíjate qué va la sociedad, cómo se está deteriorando. Entonces, siempre todo el mundo piensa que su momento es el peor de toda la historia de la humanidad. Y no es así. Basta solo que uno coja un poquito de libros de historia para darse cuenta que ha habido tiempos muy malos siempre. Uno dice, no, no, pero los de ahora es que son muy malos. Bueno, pues mira, España, vete a la guerra civil a ver qué te parece mejor. O, es que Europa está fatal. Bueno, pues vete a la guerra mundial a ver qué te parecía. O en tiempos de los romanos, ¿verdad? Cuando decayó el imperio. No sé, siempre ha habido tiempos malos, ¿no? Y para los cristianos también ha habido mucho tiempo de persecución durante muchos años. Y ahora, siglo XXI, pues sigue habiendo persecución en lugares del mundo. Pues Daniel nos advierte, ¿verdad? Serán tiempos difíciles, como no los ha habido nunca. Es decir, si uno lo piensa fríamente, dice, entonces al final de los tiempos las cosas serán peor todavía. Es un poco desesperante, ¿eh? No, es como si te dicen, tu empresa seguro que quiebra. No va a durar hasta el final de los tiempos, va a quebrarse al final. Pues un poco desalentador, ¿verdad? Pero, sin embargo, si esto está profetizado, significa que ni siquiera al fracaso tenemos que tener miedo. Ni siquiera, si viésemos, ¿no? Yo qué sé, que la Iglesia en España desaparece, pues ni siquiera entonces hay que desesperarse. Porque eso manifiesta que está más cerca el reino de los cielos. Manifiesta que está más cerca el día en que Cristo, por fin, reine para siempre. Con lo cual es curioso, ¿no? Que nos hable de épocas malas, porque significa que un cristiano siempre puede ser optimista. Incluso cuando todo va fatal. El optimismo cristiano nunca lo podemos perder. ¿Y por qué? Porque Cristo ya ha vencido. ¿Acaso puede el Omnipotente perder? ¿El que todo lo puede, acaso puede perder? ¿El Eterno puede ser vencido por algo temporal? Es imposible. Por eso los cristianos, ¿verdad? Cuando meditamos estos textos del final de los tiempos, siempre los meditamos con gran esperanza, con gran alegría. Porque incluso aunque se empeoren los tiempos, Señor, tú siempre vas a triunfar. Sigue diciendo el texto, ¿no? Entonces, al final de los tiempos, se salvará tu pueblo, todos los inscritos en el libro. Esta expresión es muy bonita. Todos los inscritos en el libro. ¿Qué libro es ese? ¿Verdad? En el Apocalipsis también aparece un libro, con siete sellos, solo puede abrir Cristo. ¿Verdad? ¿Quién está inscrito en ese libro? Porque esto está escrito en tiempos de Daniel, ¿verdad? En tiempos de los judíos. Entonces, se salvará tu pueblo. ¿A quién se refería Daniel, no? ¿O a quién creían que se estaba refiriendo? Al pueblo judío, ¿verdad? ¿Quiénes sean los inscritos en el libro de la vida? Los que pertenecían a ese pueblo. Como en el censo, ¿no? Por así decirlo. Pero Cristo da un nuevo significado a esto, ¿verdad? ¿Quiénes somos ahora el pueblo de Dios? Los bautizados. Los bautizados hemos sido inscritos en el libro de la vida. Y esto es muy fuerte pensarlo, ¿eh? Porque teológicamente decimos que los que hemos sido bautizados hemos muerto y resucitado con Cristo. Ya. Ya lo hemos hecho eso. ¿Con lo cual, qué significa esto? Que tu libro ya ha sido inscrito en ese libro de la vida. No significa que nos vayamos a salvar. Como diciendo, ya por el bautismo, ya tienes asegurado el cielo. No, tú estás inscrito ahí. Mi Padre ha preparado muchas moradas. Luego hay que ir a esas moradas, ¿verdad? Hay que aceptarlas. Pero ya está inscrito tu libro, ya está inscrita tu morada en el cielo. ¿Por qué? Por estar bautizado. Por eso, delante de Cristo, puedes meditar de esto. ¿Qué significa que yo esté bautizado? Porque a veces no somos conscientes de la grandeza de nuestro bautismo. Hoy día, por ejemplo, no hay un gran relativismo. Y los cristianos lo vivimos también, ¿no? Hay gente que dice todos somos hijos de Dios. Mentira. Todos somos criaturas de Dios. Todos somos creados por Dios. pero no somos hijos. No todos estamos inscritos en este libro de la vida. Solamente los bautizados. Y esto no es racismo ni que excluyamos a la gente, sino esto es el gran privilegio que tenemos los cristianos, que no somos conscientes de ello. Somos hijos de Dios. ¿Cómo un padre no va a inscribir, verdad, a su hijo en el cielo? ¿Cómo no va a desear ese padre estar con su hijo eternamente en el cielo? Por eso, qué grandeza, ¿no?, tenemos de estar bautizados. Y qué poco lo valoramos. Qué poco lo percibimos. Hoy día, pues eso, ¿no? Hay padres, ay, a ver si he bautizado a mi hijo, si ese me está pasando, o ya lleva ocho años y todavía no le he bautizado, ¿no? Y no somos conscientes, ¿no?, de lo importante que es recibir este sacramento, que es el gran regalo que la Iglesia nos hace. Sigue diciendo, ¿no?, este texto, otra cosa simbólica. Dice, Muchos de los que duermen en el polvo despertarán. Unos para la vida eterna, otros para la ignominia perpetua. Es otra imagen, ¿verdad?, donde quiere decir que resucitar es despertar. Esto es bonito, ¿verdad? Morimos para despertarnos. ¿Y esto qué significa esta expresión? Pues lo que quiere decir es que la vida en la Tierra es como un sueño. Es algo pasajero. Es algo que en el fondo es mentira. La auténtica vida está en el cielo, ¿verdad? Hace poco oí un fragmento, yo no veo la tele, ¿eh?, pero lo decía Munilla en sus charlas, que yo le oigo, ¿eh? Y él decía, puso un trozo del hormiguero, que no sé quién es el presentador, Pablo Motto, bueno, este, ¿no? Vale. Bueno, pues puso un trozo de él donde explicaba la vida eterna. Alguien no creyente, ¿no? Y decía, qué aburrimiento a la vida eterna. No poder crear cosas nuevas, no poder tener sueños a realizar porque ya todo está realizado, no poder viajar porque ya lo has visto todo, no poder... Qué desgracia. Y incluso decía, qué aburrimiento no poder hacer el mal con lo divertido que es. Pues uno lo piensa y dice, si eso es lo que deseamos, que el cielo sea simplemente la vida en la tierra, pero continuada en el cielo, es que nuestro concepto del cielo es erróneo, ¿verdad? El cielo no es repetir lo mismo que hacemos aquí en la tierra, pero como en plenitud, como en perfección. El cielo es una transformación de nuestra vida. Por eso, no es que simplemente resucitemos como volvamos a vivir. Es un despertar a la vida. Es que por fin, ahí va, esto es vivir y yo no me había dado cuenta. Yo vivía en un sueño, yo no me enteraba de nada. Ahora entiendo lo que es vivir de verdad. Resucitar es despertar. Y esto para un cristiano es bonito, ¿verdad? Hay un acta de martirio de... se me ha ido el nombre ahora, pero suelo que lo conocéis. Que es un cristiano que está a punto de ir al circo, a las fieras, a que le coman. Y entonces él escribe una carta a sus amigos, porque le quieren hacer escapar de la cárcel, ¿eh? Le dicen, oye, que te podemos sacar de aquí. Y él dice, no permitéis que muera, dejarme vivir. Y no está diciendo, no permitéis que muera, sacarme de la cárcel. Lo que le está diciendo es, yo quiero vivir para la vida eterna. No permitéis que muera, que viva en esta vida de muerte. Yo quiero vivir y por eso quiero ir al martirio, para vivir. Esto solo se puede decir con fe, ¿verdad? Porque quien no tiene fe se aferra tanto a la vida que quiere que quitar la vida es el mayor sufrimiento que pueda haber. Morir es lo peor que nos puede pasar. Dice, no, no, ojo, que morir es despertar. Es por fin entender lo que es la vida eterna. Pero nos aferramos tanto a la vida, ¿verdad? Hay científicos ahora que están intentando conseguir la vida eterna en la Tierra, ¿no? Prolongar la vida sin que nos muramos nunca. Eso sí que es una condena. Porque esta vida la conocemos todos, ¿verdad? Es caduca, es limitada, es preciosa, ¿eh? Pero nada en comparación con el cielo. Y dice, ojo, unos despertarán para la vida eterna y otros para la ignominia perpetua, para el infierno. Esto está bien que nos lo recuerde la Biblia, ¿eh? Porque también hay gente que en este relativismo todos vamos al cielo. No, hay gente que va al infierno. Nosotros no, y se lo pedimos al Señor. Pero el ver este texto, ¿qué nos tiene que hacer? Darnos cuenta que tenemos que orar por los pecadores, por los que están lejos de Dios. Para que se conviertan. Igual que nosotros le damos conversión, hay que orar por ellos también. Para que ojalá esa ignominia perpetua, esa vergüenza, ese sufrimiento, ese fin, no vaya a nadie. Y por eso hay que orar, porque nuestra oración siempre da fruto. Y acaba el texto diciendo los sabios brillarán como el pulgor del firmamento y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Bueno, como veis, no hay relación de una frase con otra, ¿verdad? Esto es, estos libros apocalípticos, ¿eh? Pero son gestos todo. ¿Y ahora de qué nos habla? Dice, ¿eh? Oye, los sabios brillarán como una gran luz, ¿eh? Y los que han practicado la justicia también como estrellas en el firmamento. Es un lenguaje simbólico. Cristo nos dice, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo. Claro, los sabios, los que practican la justicia, es decir, los santos son los que brillan aquí en la tierra. Nosotros tenemos que dar testimonio ante el mundo. Porque con nuestro modo de vida, con nuestras palabras, somos luz, ¿verdad? Y en tiempos de Daniel, cuando leyeran este texto y lo interpretaran, ¿quién pensarían ellos que son esos sabios, esos que practican la justicia? Pues tendrían ejemplos ya, los mártires, ¿verdad? Los libros apocalípticos siempre se escriben en tiempos de persecución, de una gran persecución. ¿Y quién serían esos que brillaban en medio de la oscuridad? Los mártires. Que habían sabido practicar la caridad en un lugar donde no había caridad. Que habían vivido la fe en un lugar donde no había fe. Eso es ser luz en medio de la oscuridad. Y por eso en tiempos de Daniel existían y en nuestro tiempo actual también existen estas luces en medio del mundo que somos nosotros, tenemos que serlo. Y por eso estamos hoy rezando ante Dios, ¿verdad? Para decirle, Señor, yo no soy digno de ser luz para nadie, pero te pido que me hagas luz. Y Dios te hará ser luz. Te hará capaz de alumbrar a otros con tu testimonio de vida, con tus palabras, enseñando que la vida en la Tierra no es el máximo al que vivimos, sino que aspiramos a algo mucho más grande. Y eso se vive y se enseña. ¿Verdad? Pues bueno, vamos a... Yo ya me callo en silencio, nos quedamos. Pues vamos a meditar sobre este final de los tiempos, esta vida eterna para que vivamos en la Tierra. Preparándonos para ese último día cuando nos llegue.